Calle 7 3, 2, 1, Calle 7 Rápidamente sale el primer segundo Vamos a ver si Mario lo puede lograr Tratando de hacer ¡Ay! Campanada en 8 segundos 8 segundos Comete un error al final Pelado Intranquilo Vamos a ver Equipo amarillo listo Vamos, un ratito Pide tiempo Está muy tenso todo Son 18 días Para la gran final de Calle 7 William, tú me das el vamos ¡Vamos! Esto comienza En 3, 2, 1, Calle 7 Tendrá que bajar los 8 segundos Y se queda con el día ¡Vamos a ver! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Se lleva la prueba! ¡El equipo! ¡Rápido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!